Una tortuga que se recreaba al sol se quejaba a las aves marinas de su triste destino y de que nadie le había querido enseñar a volar. Un águila que paseaba a la deriva por ahí oyó su lamento y le preguntó con qué le pagaba si ella la alzaba y la llevaba por los aires. —Te daré —dijo— todas las riquezas del mar rojo. —Entonces te enseñaré a volar —replicó el águila. —Y tomándola por los pies la llevó casi hasta las nubes y soltándola de pronto la dejó ir. Cayendo la pobre tortuga en una soberbia montaña haciéndose añicos su coraza. Al verse moribunda la tortuga exclamó —Renegué de mi suerte natural que tengo yo que ver con vientos y nubes cuando con dificultad apenas me muevo sobre la tierra. Si fácilmente adquiriéramos todo lo que deseamos, fácilmente llegaríamos a la desgracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!